Hola amigos, bienvenidos a este primer video del canal de Gaspar Anseña War Minecraft En este primer episodio voy a aclarar alguna cosa Minecraft está hecho 100% ¿Cómo decirlo para que entiendan? 100% computadora Es un videojuego básicamente hecho basado en la vida real O sea, la mayoría de las cosas se pueden ver en la vida real Y ahora venimos con lo importante ¿Cómo? Espero que en esto no se vuelvan locos Porque más adelante en el quinto video de esta serie Que voy a tener 10 capítulos En el quinto video Mi papá que está por allá atrás Me va a comprar O O me va a Me va a cargar para el próximo video mi tablet Porque con eso voy a Puedo hacer como todos los youtubers que veo Como una Como una representación es Es Iván Spirey Y Germán Garmendia Esos son los youtubers que Que veo que tienen un cuadradito así como 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 mi mamá que me está grabando ¿Quieres decir algo? Ya Espero que les guste este video de Que De como Sobrevivir en Minecraft En modo Supervivencia Y hicimos Empezamos El primer paso es Conseguir madera Para